Porque todo es dos por uno, es locura. Pues este martes si va a ser de locura. Porque Dome, que se viene. Este martes tenemos lo siguiente. ¡Gracias! Este martes será cuestión de suerte. ¡Gracias! Esta vez, el futuro de nuestros combatientes no dependerá de cálculos ni estrategias. ¡Gracias! ¡Gracias!